Voy ruleteando tranquilo Voy ruleteando tranquilo En el cerebro detecto un ambiente perdido Ya me siento relajado entre el humo y el viento Y ahí puedo morar, pero van al lento A mí me gusta lo verde, del que se basta y del que se prende Por eso lo he de buscar, si quieren quemar, no manden llamar Música Me la paso bien bajita siempre a tu arribita No más porque hablo lo loco suelto la visita Le voy entregando a la pipa con buena botita Lo deado no se me quita, lo verde me invita Con pintas y andan cerquitas que vemos la hierba Tres quesitas se conservan para que se prendan Ando chilito y bien ido me relaja el ruido De buena música suena, pero que sea en vivo A mí me gusta lo verde, del que se basta y del que se prende Por eso lo he de buscar, si quieren quemar, no manden llamar A mí me gusta lo verde, del que se basta y del que se prende Por eso lo he de buscar, si quieren quemar, no manden llamar